Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Pasan algunos minutos de las dos y cabalgando en el mes de agosto en pleno verano español abrimos el espacio en blanco. Bienvenidos. Una nueva emisión que comenzamos desde el estudio 104 de la Casa de la Radio, con saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica Jesús Carreras, Rosa Rodríguez en la docución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y este que os habla Miguel Blanco. Gracias a todos por estar ahí llenando hoy este espacio en blanco especial. Abrimos redes sociales. Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro e-mail espacioenblanco arroba rtv.es El whatsapp 633 505011 Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea El Blanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan en diversas partes de España nuestros compañeros Juan Gómez, Ramón Álvarez y Antonio Baena. Este es un avance de los temas que os hemos preparado para hoy. Una nueva cita con los enigmas está ya lista. Y en esta ocasión nos vamos a la búsqueda en primer lugar de animales extraños. Un recorrido por algo que llaman criptozoología con varios expertos en el tema. Después volveremos nuestra vista hacia un lugar donde hace 60 años se aparecieron el Arcángel San Miguel y la Virgen María. ¿Fue así? ¿O hay algo más sobre estas famosas apariciones de Garabandal? Hoy nos lanzaremos de nuevo a revisar este trascendental hecho. Y habrá más. Una cita con grandes maestros del misterio que nos alumbrarán con sus conocimientos en este mundo nuestro. Esas son nuestras intenciones de hoy. Disfrútalas en este tiempo de verano. Variados son los temas que pensamos ofreceros hoy. Ojalá os gusten. Y para comenzar nos vamos junto a unos cuantos invitados a la búsqueda de animales extraños. Os ofrecemos tras esa introducción. Nuestra pretensión a lo largo de los próximos minutos es salir a la búsqueda de ciertos animales que llaman invisibles. Se trata de animales que hacen bullir la curiosidad, ya sea por protagonizar leyendas locales, como por estar presuntamente extinguidos o por ser casi imposibles de avistar. Animales invisibles. Ese será el objeto de nuestra investigación en los próximos minutos y contamos con los mejores expertos para ello. Y nos vamos, nos vamos a la naturaleza con alguien, algunas personas que persiguen animales invisibles, como dice aquí en un mundo cada vez más pequeño. Nos vamos a poner en contacto con dos de sus autores, Gaby Martínez. Buenas noches, Gaby. Hola, buenas noches. Viajero, escritor. ¿Eres naturalista? Sí, bueno, entre otras cosas, sí. Es un atributo, digamos, que ha ido ganando con el tiempo, pero ahora mismo dentro de lo que es mi vida sí que creo que puedo aceptarlo, sí. Llevas un montón de años dando vueltas por el mundo, ¿verdad? Viajando. Desde el principio, la verdad. Sobre todo, esto viene, sobre todo te diría, de una especie de excepción con la carrera periodística que había emprendido en su momento. Sí. Y viendo además que el viaje lo que te permitía era llevar a una dimensión diferente las narraciones, los relatos, te permitía hacerlo como en gran formato, ¿no? Y a partir de ahí, ya te digo, pues eso, desde hace 25 años prácticamente estoy viajando. Bien. ¿En qué parte de España estás? Ahora mismo estoy en el Delta del Ebro. Delta del Ebro. Jordi Serrayonga, otro tipo que te tenga una envidia aquí, te lo digo. ¿Cómo estás, Jordi? Bien, muy bien. Y más con vosotros ahí. Con ganas de estar contigo hace un montón de tiempo porque eres un viajero también. Aventureros están montones de lugares. ¿Arqueólogo? ¿O me confundo? Sí. Arqueólogo. Arqueólogo y naturalista. Naturalista. Sí. Y reivindicando la palabra naturalista. Y puedo dar fe que Gaby lo es. Sí, sí. Gaby lo es. Sí, sí, hay que reivindicar eso. Déjame que salude a otra persona, Johanna Santamás. Buenas noches, Johanna. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿En qué parte de España te encontramos a ti? ¿Estás en Barcelona? Estoy en Barcelona, sí, sí. Eres la ilustradora de unos dibujos increíbles que hay en este libro, Animales Invisibles, de la cual sois los tres autores, mito, vida y extinción. Te doy la enhorabuena. Y yo no sé, empezamos por ti, Gaby, ¿te parece? Sí, vale, adelante. Por aquí, en un pequeño extracto que tengo, dices que él, mientras te lo decía, micrófono cerrado, mientras hablamos de cuánto queremos España, el 84% de las razas ganaderas autóctonas de España están desapareciendo. ¿Es así? ¿Así de dramático? Sí, es literalmente así, ¿no? O sea, mientras levantamos banderas defendiendo a patrias, resulta que estamos dejando que se extingan pues la mayor parte de las razas ganaderas autóctonas, ¿no? Porque estamos lanzados hacia los monocultivos, hacia las ganaderías más productivas, y mientras se mantienen unos discursos, en realidad se actúa de una manera que no tiene nada que ver con esos discursos. Es así de, bueno, de alarmante, ¿no? Ya, qué pena que sea así, ¿no? Hay que alzar la voz de vez en cuando, ¿no, Jordi? Para decir que no queremos que eso ocurra, ¿no? Ahora que vamos a ir a buscar animales invisibles, que os doy la enhorabuena a ustedes por este pedazo de libro increíble, que es un poco recuperar la antigua tradición que había de escribir este tipo de cosas, ¿no? Para cualquiera que quiera contestar. Sí, yo creo que... Ay, perdona, Gaby. No, no, pues... Jordi, Jordi, sí. Bueno, básicamente sí, una de las cosas que cuando Gaby y yo planteamos este proyecto es que nosotros somos del siglo XXI, aunque yo me quedé anclado en el XIX, ¿no? Pero eso son otras líderes. Pero sí que es cierto que antes la gente tenía la costumbre de... Cuando Gaby y yo, y seguro que Joana también, leíamos libros de chavales y tal, pues nos quedábamos maravillados con esos relatos de exploradores y exploradoras que se iban por África, por Asia, pues en busca de una cultura perdida o de un animal de estos exóticos, ¿no? Y esto muchas veces creías que era imposible de emularlo y el viaje realmente nos ha permitido ver que eso es factible de hacer todavía en nuestro siglo XXI. Todavía queda mucho por descubrir y mucho por ver, ¿no? Lo que ocurre es que la gran paradoja es que muchas de esas cosas, como no corramos para intentar estudiarlas o protegerlas, van a haber especies que se van a extinguir sin que nosotros las conozcamos todavía, ¿no? Y por eso el trabajo que estamos haciendo Gaby y yo desde hace muchos años es simplemente escuchar y observar. La obsesión no es ir a encontrar el animal como pasaba antaño, ¿no? Que en la expedición de antaño el premio solo podía ser si encontrabas el animal. Aquí, Gaby y yo, cuando viajamos, lo que queremos es encontrar historias, observar el, yo que sé, el hábitat, ¿no? Y lo mismo vamos buscando un animal y descubrimos otro o descubrimos otro pueblo, ¿no? Y eso es lo apasionante. Sí, señor. El otro día leía algunas noticias de los miles de especies que están desapareciendo sin que siquiera hayamos llegado a conocerlas, a estudiarlas y a verlas. Increíble, ¿verdad? Lo que pasa en el mundo. Sí, eso sí. Una lástima, ¿no? La verdad. Y yo, por ejemplo, me he encargado en los dos libros previos que he sacado justamente de querer el entorno, ¿no? Porque justamente ilustraba los animales y las plantas que están más cerca de nosotros. Yo no he hecho tantos viajes mágicos como ellos, que me parece increíble, pero tengo que decir que viajo muchísimo cuando pinto, es un viaje de colores y de formas. Y también he luchado en los libros anteriores para que la gente, bueno, luchado, he puesto mi granito de arena de concienciación y apreciación y belleza de enamorarte de lo que tenemos a tocar, ¿no? Que a veces te quedas mirando un simple escarabajo y puedes ver ahí en infinito, ¿no? Y flipar un alienígena mirado con lupa y al final no hace falta ir al otro lado del mundo para querer la naturaleza, aunque me parece increíble también poder abarcar todo el mundo porque creo que el planeta es un ser vivo y todos formamos parte de ello. Y que se extinga un animal es igual a que te corten un brazo. O sea, puedes llegar a verlo así, ¿no? Todos nos necesitamos. Esto que cuenta a Gaby, ¿no? De que en su libro de los arrocices de coral, que sin gran barrera coral, que simplemente subiendo dos grados la temperatura del mar se va al carajo todo este ecosistema tan precioso. Es que estamos allí, ¿no? Estamos en este punto de que como especie nos estamos auto-eniquilando, ¿no? Que habla tanto Yuval Noah Harari en sus libros Sapiens. Ahora vamos con ello. No sé quién de los dos habla de, si Gaby o Jordi, de ese animal, el único animal que se puede ver desde las estrellas. La gran barrera de coral. La gran barrera de coral. Qué poca conciencia tenemos que eso es un animal, ¿eh? Creemos que es un pedazo de piedra como mucho una planta, ¿no? Yo he visto a veces en algunos lugares como la gente lo pisa, lo estropea, lo machaca. Y es una pena, como tú decía, o decía, perdón, Joana, que subiendo solamente dos grados, todo eso se puede ir y perder lo que es como, bueno, uno de los tesoros que tenemos en ese planeta, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho cerramos el libro con la gran barrera porque pensamos que es muy simbólico, como decía ahora Joana, ¿no? Piensa que no tenemos la conciencia precisamente porque son partículas, o sea, son seres muy pequeñitos que al asociarse, si tú los ves aisladamente, no te dicen nada, son cualquier cosa. Pero cuando empiezan a asociarse conforman esa maravilla de más de 2.000 kilómetros que se extiende a lo largo de toda la costa este australiana. Entonces, como símbolo de si nos juntamos todos, podemos conseguir cosas que sean muy hermosas y defenderlas juntos, creo que es un broche bastante significativo de cuál es un poco la intención del libro, ¿no? Hay una parte en la que hay esa denuncia que sin duda existe porque estos animales, los que están vivos todavía, pues están pasándolo algunos de ellos bastante mal y otros pues ya han sido directamente extinguidos, pero a la misma vez hay muchas historias ilusionantes que incluso pasan por los propios animales míticos como sería el chuchinoco en Japón que te demuestra cómo una sociedad, si se junta, de repente puede poner incluso recompensas para encontrar a un animal que no van a encontrar nunca porque es mítico, pero sí que está dentro del imaginario de esa sociedad y va a permitir que personas se muevan hacia la montaña a buscar algo que no existe pero porque creen que es necesario cultivar esa idea de conexión con el exterior, ¿no? El libro se llama Animales Invisibles y si os parece vamos con algunos de ellos que hacéis algún tipo de estudio en el libro El monstruo del lago Ness, por ejemplo, Nessie ¿eso existe o no existe? Luego nos vamos con otros más cercanos quizá pero vamos a hablar de mitos Pues a ver, pues existe para los escoceses y existe para los que no somos escoceses pero que realmente pues también nos gusta desde ver una película de Star Wars a ver una película, pues yo que sé, una serie de Star Trek es decir, que creer en las ficciones o en los mitos no es malo y es genial pero ¿qué ocurre? que ya veréis que dentro del libro todo lo que son los animales míticos hemos especificado para que no hubiesen confusiones que es sin evidencia científica como aquí me toca un poco el papel del aburrido, del científico, ¿no? he de deciros que los científicos no tenemos ninguna ansia de negar los mitos o las leyendas pero sí que es cierto que hemos de especificar en un libro como el nuestro que esos animales invisibles son invisibles desde el punto de vista científico no tenemos ningún tipo de constancia pero sí que están presentes en la cultura humana en nuestras tradiciones y ahora que estábamos hablando antes Gaby hablaba de cómo estamos dejando que desaparezcan, por ejemplo, razas ganaderas lo que estamos permitiendo también en pleno siglo XXI es que desaparezcan culturas y tradiciones lenguas, etcétera que son las que conservan a esos animales vivos por ejemplo los Hatshabe ahora hablamos del monstruo lagonés pero los escoceses intentan mantener esa tradición y ¿qué ocurre? que los Hatshabe que es un pueblo cazador-recolector de Tanzania donde creen en un animal como el sicayo que es medio humano, medio elefante es la gran metáfora de cómo ellos que son un pueblo que está desapareciendo culturalmente poco a poco porque solo quedan unos 400 viviendo en su hábitat natural en pequeños grupos de 20 a la vez están asociándose con un animal como el elefante africano que debido a un repuntamiento de la moda estúpida del marfil pues el elefante ahora en África vuelve a estar otra vez en peligro se había recuperado en los años 80-90 y ahora volvemos otra vez una caída del número de elefantes en África debido a un repuntamiento ya os digo de la caza de este animal por lo tanto ahí veríamos el sicayo medio humano medio elefante que está representando a dos animales a los humanos en concreto una ocultura que está desapareciendo ante nuestros ojos sin que nosotros hagamos nada y un animal al que a nuestros hijos o nietos le tendremos que decir un día que solo podrá ver en museos porque nosotros no supimos mantenerlo vivo es decir que flipamos por ver un dinosaurio vivo y nos recurrimos al cine como el Jurassic Park pero en cambio no somos capaces de hacer que jirafas elefantes gorilas se mantengan en un estadio pues de buena conservación porque ya os digo están a punto de desaparecer muchos de ellos en pocos años Hablaremos después de esos animales más cercanos vamos al mito tres os pregunto porque tenemos poco tiempo chupacabras nelsi y bigfoot ¿existen o no existen? ¿o no existen? Bueno existir son míticos están en nuestras cabezas y una parte importante de animales invisibles es que existen en nuestra imaginación de hecho buena parte de toda esta idea la provoca el yeti en cuanto que a partir de de una historia que tiene que ver con un zoolo que es Jordi Magrané que se va a buscar al yeti al hindu kush y después en su momento yo me fui a buscarlo a él y el propio Jordi está también haciendo sus pesquisas pues desde hace un tiempo hay varios bigfoots varios yetis barmanus llamados cada uno en su lugar de una manera diferente lo que descubrimos es que como existen dentro de las cabezas de las personas que están viviendo en ciertas regiones existe la realidad de tal manera que tú puedes hay un momento muy curioso por ejemplo en un documental en el que aparece Jordi Magrané en el que él era muy buen dibujante y enseña tiene como una constelación de 30 dibujos que ha hecho del presunto yeti y se lo enseña a diversos personajes a diversos pastores de las montañas en lugares distintos y desconectados los unos de los otros y es emocionante de verdad cuando ves que todos señalan al mismo dibujo que ha hecho ¿no? entonces eso quiere decir que existe ese personaje lo hemos dibujado a base de palabras o incluso a veces de verdad y entonces todos esos chupacabras nesi están en nuestra imaginación y lo que sirve sobre todo el animal invisible es para explicar todo lo que lo rodea que es la geografía como si se come o que es lo que se come sería el equivalente decimos de lo que sería el muerto la novela negra es el animal invisible al género de viajes algo que te permite un hilo argumental que te va a permitir desarrollar todo lo que rodea a esos animales sentimos ahí también otro coleguita que nos ladra por la noche que suena por ahí sí bueno esos culpables soy yo que estoy en medio de la calle y ahora me he encontrado una pelea de terror no os preocupes lo desconocido te aguarda en un lugar espacio en blanco con miguel blanco en radio nacional de españa y esta noche con un montón de amigos compañeros hablando de ciertos animales invisibles dejemos los animales míticos y vayamos algunos que son invisibles quizá porque quedan pocos o porque están muy bien escondidos la danta quizá sea alguno de ellos en venezuela gaby o quien queráis entrar bueno esto se lo pasaría a gaby porque gaby es el que el que casi se nos dos comen allí los mosquitos buscando la danta la danta es un animal que es muy importante en venezuela de hecho cuando llegas a caracas te encuentras a la reina maría lionza que es clave en el imaginario venezolano cabalgando a una danta y sin embargo sirve para explicar por ejemplo esto que decimos que a partir del animal puedes hablar de muchas cosas pues como la gente en la situación extrema en la que está el país ahora mismo muchas de ellas pasando hambre pues están comiendo a la danta salen a cazarla ¿qué es una danta? ¿qué es un ciervo? es un tapir un tapir es un tapir y entonces bueno pues a partir de de la búsqueda del tapir además pues se dan se pueden dar circunstancias maravillosas como la que se dio con nosotros que fue a llegar allí pues de repente un un terrateniente que era propietario de una reserva natural pues piensa que vale la pena ir con nosotros a buscar a a la danta y entonces tiene que establecer contacto con la gente los maduristas los chavistas que están allí y que no lo ven con muy buenos ojos ¿no? pero de repente como que que dice venga vamos a ello empieza a involucrarse llama a un rapero del pueblo y a su amigo que para que hagan un un vídeo con nosotros se pueden hacer el vídeo él va con guardaespaldas y entonces montamos una especie de caravana de todoterrenos con los cámaras los guardaespaldas y y él y su secretaria a la que finalmente se van a unir los del ayuntamiento que son todos chavistas para ayudarnos a ir a la gran fiesta en la cual la danta es también muy protagonista que es el día 12 de octubre día de la raza que lo llaman allí y que hacen una gran fiesta con gente que todos ellos bueno eso es un tipo de perfil de persona pues que no tiende a simpatizar con el dueño de la reserva natural y sin embargo la danta permite que todos se junten en un momento en el que la política queda al margen y el animal preside la situación o sea hay historias muy bonitas vinculadas a estos animales que bien no tenemos mucho tiempo la saola o el saola que es esto de saola es un animal que no conocía bueno aquí sí que lo que podemos hacer es que el saola como como Joana la tenemos aquí yo creo que consiguió darle una belleza en la ilustración perfecta y no sé qué nos podrías decir Joana del saola no sé mira yo puedo decir que muchos de estos animales ni los conocía y he aprendido un montón pintándolos informándome y bueno me parece muy inquietante que haya esa especie de cabra salvaje en medio de la selva ¿no? podríamos definir así Jordi porque tampoco soy experta pero bueno bueno cabra no pero eso es más un bóvido y tal pero bueno bóvido bueno pero tiene tiene como unos cuernos ¿no? así y me pareció no sé había claro yo como ilustradora buscaba referentes porque claro si no conoces la especie necesitas referentes fotográficos había poquísimos es que creo que había tres fotos y no sé pensaba que teníamos todo más descubierto ¿no? controlado y era es un animal mágico es como una aparición ¿no? y intenté captar ese momento viajando a través de formas y colores muy logrado muy logrado decirme otros dos animales así invisibles que estén ahí vivos y perdidos en esos lugares del mundo pues bueno yo si si queréis me gustaría sacar a colación el gorila ¿no? el gorila de montaña que es es uno de los animales que quizás teníamos que tenemos todos más presentes a nivel fotográfico ¿no? y a nivel de documentales pues de Diane Fosse y además fue uno de los animales más estudiados por parte de mi mentor de mi profesor ¿no? Jordi Zabatepi pero ¿qué ocurre? que a veces cuando vemos mucho estos animales en documentales en fotografías nos pensamos que que están ahí que no hay peligro ¿no? que es fácil verles incluso cuando vamos a Uganda o a Ruanda a ver gorilas de montaña normalmente cuando vamos en pequeños grupos ya sean científicos o cuando va la gente a nivel turístico se va de una manera muy controlada se va en grupos pequeños y es pocas las veces que no los llegas a ver porque los fraqueadores van a primera hora de la mañana ya saben dónde están y se les puede ver lo que pasa que a veces hay que andar hasta seis horas de camino ¿no? ¿qué ocurre? que como la gente los acaba viendo se cree que eso no está en peligro y sí que están en peligro porque los corredores naturales en la mayoría de países ya no existen ya antes los gorilas de montaña contactaban por varias zonas de África ahora están recluidos como en reductos ecológicos ¿no? ¿qué ocurre? que los gorilas muchas veces han visto como se reducía su terreno por las plantaciones humanas la ganadería etcétera suben a mayor altitud y son muy sensibles a las enfermedades pulmonares y por lo tanto tienen mortandad por ahí pero también tienen la mortandad provocada por la consanguinidad cuando nos dicen que ha aumentado el número de gorilas de montaña nos ponemos muy contentos pero imaginaos que nosotros solo nos reprodujésemos los de un pequeño pueblecito de una pequeña montaña pues que llegaría un momento que tendríamos una consanguinidad tan terrible que podríamos llegar a morir por eso ¿no? por lo tanto los gorilas los orangutanes los chimpancés los bonobos y muchos otros primates son claves para entender que hoy en día más del 80% de las especies de primates del planeta y diría que incluso el 90% están en verdadero peligro de extinción por lo tanto este libro llega como una llamada de decir bueno no de concienciación no de dar mensajes estos así en plan pampletarios pero sí como de llamarnos la atención gracias a las ilustraciones de Joana de que realmente eso que ves ahí como no corramos se puede extinguir rápidamente casi para terminar quiero hablar de otro bichito otro animal que tenemos cerquita casi invisible las abejas que tienen un papel súper fundamental y que están corriendo un peligro tremendo en nuestro país en el mundo sí pensar que nosotros respiramos gracias a los pulmones naturales respiramos la atmósfera evidentemente pero esa atmósfera depende de nuestras plantas de nuestros bosques esas plantas esos bosques necesitan una polinización y esa polinización viene a través de los insectos polinizadores pensar que de abejas conocemos la abeja de la miel iba a decir una marca pero no pero conocemos las de la miel y realmente esa es solo una especie hay muchísimas especies de abejas por ejemplo que son solitarias que son las responsables del 80% de la polinización de las plantas en todo el planeta si esas junto con los insectos polinizadores desaparecen porque la gente ve un insecto y le pega un cachete y lo chafa pues si desaparecen todos esos insectos nos encontraremos que se acabarán nuestros bosques es algo tan matemático como eso aunque por eso decimos muchas veces Gaby, yo y Joana que la conservación de los animales no pasa por una razón únicamente ética o romántica o bucólica sino pasa también por una cuestión que podríamos decir de puro egoísmo el capitalismo dice oye tenemos que buscar soluciones pues los científicos tendríamos que decirles y los que hacemos estos libros de que oye ni que sea por egoísmo protégelo porque si no es que nos quedan cuatro días como civilización y realmente queremos que esto pase a nuestros nietos y a otras generaciones que se acabe para solo un sufructo de cuatro privilegiados Alguien decía que tenemos un planeta prestado de nuestros hijos y que debemos de cuidar os tengo que despedir os doy las gracias por haber dado voz e imágenes de estos animales invisibles para que podamos verlos y por la concienciación que eso supone Johana gracias forma de contacto contigo por si quieren ver más tu trabajo conmigo mira me pueden buscar en instagram Johana guión bajo santa más o si ponen en google pues aparecerá todo tipo de cosas como mi web e imágenes gracias enhorabuena por el trabajo muchas gracias Gaby para ti a donde se te puede conectar también te agradezco el trabajo enhorabuena por ese libro que habéis hecho los tres forma de contacto contigo pues mi twitter no me acuerdo creo que es Gaby marx y instagram diría que es Gaby Martínez voy vale que te busquen en google que apareces por ahí uno de animales invisibles por ahí estaré perfecto Jordi tu forma de contacto pues mira en instagram me pueden encontrar por Jordi Serrayonga en twitter Serrayonga jota y me pueden encontrar y como me están encargando de llevar la cosa esta de los invisibles telemáticos pues tenemos el animales invid que es en nuestro twitter pero sobre todo en instagram estamos en animales guión bajo invisibles gracias a los tres insisto por haber dado voz a estos animales invisibles y por todo lo que de concienciación significa que sigáis viajando que sigáis escribiendo que sigáis mostrándonos el mundo muchas gracias gracias por darnos ahí visibilidad en vuestro programa gracias a los tres cuidaros mucho un fuerte abrazo un abrazo un abrazo de pronto Radio Nacional de España somos tu radio espacio en blanco tu cita con lo desconocido en Radio Nacional de España el misterio continúa y vamos camino nuestro destino ahora un lugar donde según dicen hace 60 años hubo diversas apariciones entre otras la del arcángel San Miguel y de la Virgen María de ellos vamos a hablar tras esa introducción viajamos al norte hacia un lugar enigmático un enclave donde según cuentan se apareció la Virgen su nombre Garabandal entre 1961 y 1965 cuatro jóvenes en edad escolar Conchita González Maricruz González Jacinta González y Mariloli Manzón sin relación de parentesco afirmaron haber presenciado apariciones del arcángel San Miguel y de la Virgen María según su testimonio el primero preparó a las muchachas para la posterior aparición de la Virgen María ocurrida el 2 de julio de 1961 durante cerca de 2000 sesiones se grabaron multitud de fenómenos extraños fenómenos como levitaciones y demostraciones de fuerza viajemos hasta el lugar para conocer algo más de todo este enigma hace 60 años como pasa el tiempo ocurrió un suceso increíble en una localidad perdida en Cantabria hasta allí nos vamos para hablar con un experto Fran Renedo un compañero nuestro buenas noches Fran hola buenas noches me encantado igual de que estés aquí con nosotros y te decía que preparas los sobaus y demás cosas ricas de la tierra que vamos enseguida para allá ya lo sabes que no hay problema Fran Renedo es investigador escritor tu último libro estuvimos hablando de él cual era recuérdamelo pues déjate acaba de salir uno que además vamos a presentar aquí una feria del libro de Torrenavega que se llama Depotes a Santoña y que bueno quizás no tenga nada que ver con el misterio o tal vez sí y bueno sobre todo es una temática más etnográfica acostumbrista pero que bueno está repleta también de leyendas historias y historias que quieras o no también poseen su misterio Miguel seguro algo prodigioso sucedió hace 60 años el otro día hace dos o tres días hablaba con gente de Cantabria y no sé cómo salió este asunto y me decía pero en Cantabria ha habido apariciones es conocida en muchas partes del mundo pero hay mucha 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 gente de Cantabria que no conoce que en dónde exactamente hubo una aparición increíble cuéntanos pues fíjate me atrevería decir además que es una de las apariciones supuestamente marianas más importantes del mundo junto a las más conocidas como Fátima Lourdes de la Salet etcétera ocurrió en el año 1961 una remota aldea en lo más profundo de Cantabria en la Cantabria en la provincia de Santander en aquellas épocas pues como te digo más profunda más rural donde en verdad llegar allí ya era todo toda una odisea una aldea que se halla en la parte central de Cantabria en el valle del Lanza y que a partir del pueblo de Cosío donde se toma el cruce para llegar a esta población pues en aquellos años verdaderamente como antes te decía era muy complicado llegar discúlpame un segundo si ahora es difícil me imagino como sería hace 60 años serían caminos para ir con mulas o con carros no habría carretera ni nada exactamente Miguel imagínate que los testimonios contemporáneos de aquella época hablaban de que incluso en días de lluvia o de nieve que por aquí por estas fechas y por estas latitudes por esas fechas de inviernales y por esas latitudes pues eran verdaderamente prácticamente caminos impracticables como decían que con los elementos primordiales para llevar a la aldea las mulas y los caballos y los burros pues daban incluso con la panza y el barro para que nos hagamos una idea del lugar tan apartado y tan abrupto que representaba Garabandai en aquellos años un lugar apartado al pie de un monte ¿no? un monte sacro sí Peña Sagra Peña Sagra ya de por hecho el lugar ya tiene connotaciones mágicas ¿no? simplemente ese nombre que se hunde por milenios en la historia de los cántabros y que ya desde aquellos antiguísimos años se tenía noticia de que los cántabros lo tenían por un lugar especial imagínate antiguas tribus era un lugar propicio para tomar los augurios existe cercano el pozón de Peña Sagra que supuestamente los cántabros recibieron una especie de sergurios una especie de hachas sagrados que cayeron del cielo qué curioso Miguel y que a partir de entonces ese lugar como te digo emblemático le servía para tomar los augurios a la hora pues de establecer la lucha con una tribu vecina para recoger las cosechas etcétera justo en ese lugar también la vertiente que era para la zona de Líbana no debemos olvidar que existe la ermita de la luz la ruta de la luz la ermita la ruta de la luz Miguel que también tiene una historia apasionante de cómo estamos hablando de la edad media a una pastorcillo se le aparece una suerte de ser luminoso que la conseja bueno que la doctrina a nivel espiritual a nivel pues como no iba a ir a la vertiente más religiosa que podamos imaginar y a las a los conocimientos que tenían por aquella época y que se va a elegir esta ermita de la luz que a la postre iba a representar la patrona de todo el valle de Líbana a la cual tiene mucha devoción en esa tierra bien es decir Frank ya desde antiguo la zona era especial mágica sagrada para muchos e incluso en la actualidad alguien me contaba gente muy relacionada con el misterio en Cantabria que seguían habiendo sucesos muy extraños alrededor de Peña Sacra viendo luces viendo seres luminosos seres muy altos la fenomenología continúa ¿verdad? sí la fenomenología continúa y como bien dices hay muchos testimonios de avistamientos de objetos luminosos por aquella parte incluso en las épocas de las apariciones quizás esta corriente religiosa que llegó a tomar estos acontecimientos anismáticos ocultó ¿sabes? todo este tipo de fenomenología que las mismas niñas dieron en sus diarios íntimos en sus diarios personales pues buena fe de ello tanto Jacinta como Conchita aludía a diversas esferas que se presentaban cuando esos supuestos personajes que ellas veían pues aparecían cuando estaban esos famosos trances también sabes que me gusta más hablar de trances que de éstasis porque éstasis quizás es ponernos ya de parte de algo espiritual cuando no sabemos a Cinta Cienta qué era eso que sufrían estas chicas que quedaban totalmente catatónicas totalmente una especie de anestesia profunda totalmente ajenos a los estímulos externos y que cualquier oyente hoy en día puede verlo puede verificarlo a través de las grabaciones por ejemplo en la plataforma YouTube donde aparecen estas antiguas grabaciones de cine con las niñas en las famosas marchas estáticas caminando hacia arriba hacia debajo tú conoces bien esos parajes Miguel cómo es la calleja ya prácticamente es un torrente de piedra y que ya con los cinco sentidos puestos en ellas cuesta incluso ascender y descender por ese camino por esa famosa calleja Ocurrían cosas extrañas en la zona y de repente en ese lugar apartado de Cantabria en el último pueblecito casi perdido de la montaña se aparece la Virgen o se aparece algo ¿a quién se aparece? ¿a tres videntes o cuatro? Sí eran cuatro niñas eran Conchita Mariloli Maricruz y Jacinta cuando justamente el 18 de junio de 1961 se encontraban y aquí tenemos que hacernos una idea también de las ideas de la religiosidad tan arreglada que poseían el pueblo como era habitual por esos pagos y por aquellas fechas están cometiendo una inocente travesura que era de robar las manzanas de una huerta cercana del pueblo y cuando estaban comiendo estas manzanas les da por pensar que el demonio estaría contento y que ellas eran muy malvadas etcétera etcétera la candidez de unas chicas en ese momento a sus espaldas estaban sentadas a esta calleja que hemos descrito y que asciende al lugar de los pinos que iba a ser unos escenarios primordiales en estas apariciones sienten lo que ellas describieron como un enorme trueno una fuerte detonación que a continuación acompañó de un fuerte fogonazo un relámpago y que de repente las niñas iban a entrar en el primer trance de otros tantos que iban a durar durante esos cuatro años que duraron las apariciones desde el 71 hasta el año 1965 este primer trance de Miguel dura unos escasos segundos y a las niñas sobre todo a Conchita solamente se les escucha decir el ángel salen de ese estado como te digo catatónico muy excitadas llorando muy nerviosas y bajan al pueblo lo primero que encuentran es a su profesora a su maestra de Seracina Gómez y que al ver el estado que traían las niñas pues la verdad es que no sabía cómo explicar aquello que contaban que había visto un ángel fíjate tú qué disparate entonces ella la remite a don Valentín Marichalá al párroco y este buen cura este hombre al comentar y al ver el estado también que traían las chicas y lo que comentaban pues también le sobrepasaba todo aquello que contaba pero fíjate tú de qué manera esta historia como otras tantas que también podemos analizar en la génesis de Fátima como te decía antes la Salet él habla de bueno que habéis visto un ser de pequeña estatura rodeado de luz que lleva también algo en las manos que da fuertes fogonazos y este buen párroco y no le decimos esto con maldad sino que el hombre intentaba buscar una explicación que mejore como viniera a su misma vocación a su misma profesión y se anda pues seguramente como era tan pequeño seguramente que era un ángel y seguramente si eso que llevaba que le daba cierta luminosidad en las manos sería una espada y si es un ángel y una espada seguramente que es el arcángel San Miguel a partir de entonces todo esto como te digo se iba a interpretar como una aparición mariana con la aparición de personajes vinculados como no iba a ser de otra manera a la iglesia judio-cristiana a Miguel no podía ser de otra manera digo que no podía ser de otra manera que apareciera el arcángel San Miguel por ahí San Miguel por ahí lo curioso de la historia ya se está haciendo has hecho un resumen hemos hablado algunas veces de este asunto hemos estado allí incluso cuando ha habido acontecimientos increíbles con compañeros y lo extraño es eso que las niñas eran capaces de subir y bajar con los ojos cerrados incluso de espaldas incluso descalzas en ese trance que tú decías a esa zona de los pinos donde después del arcángel se apareció alguien más ¿no? sí parece que este arcángel iba a ser el personaje lente que iba a dar pie a una aparición si diríamos de mayor categoría y nos anuncian queremos pensar que así según decían los mensajes de las niñas nos anuncian la aparición en unos pocos días de lo que iba a ser la Virgen María pues todo un honor para ellas y toda una experiencia o imaginemos la experiencia mayor del mundo a los pocos días como te digo aparece supuestamente está ser tenido por la Virgen María y a partir de entonces iba a desencadenar la llegada masiva a aquel pueblo sin ningún tipo de infraestructura Miguel sin ningún tipo pues de construcción que pudiera acoger a todas estas gentes enfervorizadas estas gentes sugestionadas que llegaban algunos sí ¿verdad? escépticos ¿no? deseando bueno pues descubrir el engaño que para muchos se representaba aquella parafernalia algo una broma de las niñas que se les escapó de las manos y que no pudieron parar pero claro cuando llegaban ahí veían el estado catatónico el estado que presentaban las niñas como por ejemplo en épocas invernales Miguel las niñas presentaban el aspecto cuando estaban en trance de la cabeza hacia atrás los ojos perdidos en el cielo sin ningún tipo de reacción a estímulos externos como le caían los granitos en los ojos totalmente abiertos no reaccionaban había médicos que las pinchaban ligeramente tampoco reaccionaban hasta que se les pasaba el trance claro ellos ya cambiaban la forma de parecer o la forma que tenían predeterminada de entender aquello y decían que bueno aquí ocurre algo eso no hay duda no quepa duda que aquí ocurre algo incluso fíjense el doctor el doctor José Luis que fue el primer médico el médico de cabecera que atendió a las niñas era el titular de la zona del Nansa y que desde niñas desde bebés había atendido a las familias de estas jóvenes pues decía que claro él las tomaba allí el pulso las tomaba diversos análisis y él no comprendía en aquella época cómo podían entrar en ese estado catatónico que causa necesidad solamente a ellas de manera instantánea y las cuatro la de Miguel para este Aleno claro un tanto con su vista científica decía que bueno totalmente estaba suponía que era una aparición mariana cualquier tipo espiritual sino que él creía que cuando se descubriera por qué las niñas entraban en este estado tan alterado pues se iba a acabar el misterio garabandal claro Fran René nos está haciendo un resumen de ese increíble fenómeno que sucedió hace 60 años en Garabandal una de las apariciones más importantes llegaron unos americanos yo cuando estuve allí había yo creo que más americanos que españoles un montón de americanos al sonido de esa aparición ¿verdad? sí sí bueno en Estados Unidos la verdad es que se creó una expectación sobre todo de la mano de Giole Mangino que era un emigrante italiano que había ido a Estados Unidos a buscarse la vida y que la verdad es que triunfó formó gran fortuna y que tuvo la desgracia de sufrir un accidente en uno de los trabajos que tenía al principio de su periplo por Estados Unidos como te digo y le reventó un neumático en la cara le dejó ciego le dejó unas taras importantes y como gran creyente acudía sobre todo a su país de origen a Italia y era gran amigo de el padre Pío Pietro China entonces el padre Pío que también el famoso estigmatizado que también se suponía o también él afirmaba que tenía las visiones de la Virgen María se le presentaba a él le comunicó a Giole Mangino que en el norte de España en la provincia de Santander estaban ocurriendo en ese momento unas apariciones marinas que eran verdaderas porque la mismísima Virgen así se lo había comunicado a él personalmente pues imagínate Giole Mangino con esa fe que tenía esa religiosidad también tan arreglada se presenta aquí en Garabandal e intenta conocer a las niñas por supuesto que lo hace intenta conocer todos los pormenores de este caso y él se enige como uno de los defensores y uno de los divulgadores de lo que llamaron la verdad de la Virgen María del Carmen de Garabandal del Monte Carmelo bien se funda una asociación Garabandal Center con sede en Long Island y a través de este enclave pues dan a conocer a todo el mundo y aquí esto no es ningún tipo de exageración Miguel a todo el mundo a todos los países con un CDS y con unas unas ediciones periódicas todo lo que está aconteciendo en Garabandal la verdad es que hoy en día Miguel y para finalizar como dices que andamos mal de tiempo te iba a preguntar que pasa ahora que opina el pueblo como está la situación 60 años después si pues mira yo creo que hay cierta decepción el pueblo tenemos que hablar de tres Garabandales uno es el Garabandal objetivo la gente del pueblo la gente odiunda de allí que apenas ya queda nadie y que bueno para mí representar una gente más noble y más buena que he conocido verdad por un lado que ellos mismos se sintieron sorprendidos por aquel ellos hechos tan extraordinarios luego tendríamos que ver el Garabandal religioso Miguel la interpretación que como ocurre en otro tipo de apariciones marianas dentro de estas problemáticas pues acontece una interpretación religiosa de esos hechos extraordinarios y luego estaría el Garabandal lucrativo por decirlo de alguna manera estaría el Garabandal pues hablamos de Garabandalistas gente que viene con unos intereses pues que para nada yo creo que son blancos o son benévolos y que lo que buscan son sus propios intereses como te digo intereses que van desde lo económico por supuesto lo político ¿sabes? y hasta incluso pues a nivel de adoctrinar a ciertos sectores religiosos que no son para nada ortodoxos y que poco a poco han creado pues unos seguidores que la verdad no se tiene bien claro el fin que persiguen Miguel eso es lo que lo diría yo creo que hoy en general hay cierta decepción porque fíjate tú ni el aviso ni el milagro ni el castigo que profetizaron en esos famosos mensajes que fueron los de Garabandal y otros detalles como por ejemplo que decía que cuando se produzca el milagro iban a estar las cuatro niñas juntas a pesar de que sus vidas las hubieran alejado a nivel geográfico por todo el mundo pues eso tampoco podemos contar con ello porque por desgracia Mariloli una de las videntes una de las supuestas videntes pues ha fallecido hace unos años pero claro todo el mundo para eso tiene su explicación o tiene su razonamiento aunque no esté presente entre nosotros seguramente el día que se produzca el milagro Mariloli estará junto a nuestra madre en el cielo y también podrá contemplar pues este hecho tan formidable yo creo que hay consuelo para todos y yo creo que para concluir lo que me decía el doctor Puyo una frase bastante como te decía antes concluyente se puede pasar fácilmente de ser creyente a ser crédulo que mucha gente está deseando ser engañada un repaso por ese fenómeno extraordinario que ocurrió en Garabandal visto 60 años después con todas sus facetas para terminar hay quien dice que hay una extraña energía también no solamente esta energía blanca bonita de los arcángeles y de esos seres desde el punto de vista de la iglesia o de esos seres espirituales desde otro punto de vista sino hay gente que dice que cuando va por los pinos siente algo extraño como si la presencia que allí hubiera no fuera tan bonita exacto hay muchas bueno son muchas controversias y muchas contradicciones a la hora de llegar allí personas incluso ya te voy a decir que ya no es sugestionada sino que casi desconociendo prácticamente lo que ocurre hay personas que se sienten con una paz interior tremenda una sensación muy benévola en aquellos lugares en los pinos sobre todo que la verdad es que es un lugar que es cuya visita simplemente por la belleza del paisaje pues merece la pena Miguel y hay otras como bien dices tú que perciben cierto malestar hasta el punto de no poder permanecer allí mucho tiempo pues incluso vómitos incluso un malestar en el cuerpo que les hace bajar rápidamente al pueblo incluso alejarse del lugar son hechos muy contradictorios unas controversias muy grandes entre los diversos testimonios y que nosotros por ejemplo en el libro el enigma Garabandal de la editorial Almuzara analizamos en la última parte del libro todas las posibles hipótesis que puedan acontecer y una de ellas no se descarta eso que posibles fuerzas telúricas que no fueran del todo positivas puedan alterar el lugar y pueda llegar a sentir ciertas personas diversas alucinaciones o diversas experiencias dentro del mundo espiritual como no como ocurre además en otros lugares tenidos por sagrados y sea lo que sea San Sebastián de Garabandal ahí en Cantabria merece la pena una visita este verano o en cualquier otro momento ¿verdad Fran? eso es sin duda el paisaje solamente como antes te decía Miguel merece la pena y sin duda podemos disfrutar en aquellos parajes de unos cuadros idílicos como no sí señor ¿forma de contacto contigo Fran? pues a través de Facebook como no el rincón del río de la restauración de Doca Rando y si no pone simplemente mi nombre por Google pues ya aparecerá todos los trabajos que hace este humilde servidor como has dicho el rincón de los libros de Fran Renedo ¿no? el rincón de los libros de Fran Renedo Carran y eso es Miguel perfecto vete probando los sobados que vamos para allá a darte un abrazo como cuando quieras ya sabes que están reservados nos vemos prontito gracias hasta pronto un abrazo Miguel gracias un tema que dará mucho que hablar y que seguiremos aquí en el espacio en blanco ahora es el momento de hacer una pausa llegan nuestros compañeros de los informativos tras ellos regresamos y en la segunda hora la visita de algunos de los maestros del misterio ya veréis redes sociales abiertas para vuestras comunicaciones hay Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram nos queda todavía una hora para disfrutar en este verano español del espacio en blanco nos vayáis que enseguida regresamos y en el espacio ¡Suscríbete al canal!